fin se terminó enero señor wow señores teníamos que hablar de eso hay que hablar de eso enero ya iba por la décima temporada de Netflix todo lo que pasó en enero enero rindió señor pero no yo no quiero entrar en los detalles de lo que pasó en enero porque fueron muchas cosas muchas cosas y quizás se nos va a febrero contando todo lo que pasó en enero mira Kobe Bryant los terremotos en Puerto Rico esos terremotos en Jamaica coronavirus, perdió el liceo bueno pero también iba pero perdieron todo ganaron los toros vientos de guerra también enero empezó si ese es el comienzo si ese es el introito del año no yo espero que eso le baje mucho hay que bajarle hay que bajarle si no llegamos a junio febrero esmérate esmérate febrero no llegamos a semana santa por favor febrero no me sorprenda llévanme al paso hubo la gente que pone enero sorprendeme no enero no me sorprenda en febrero no me sorprenda si la gente está muy creativa con sorprendeme tú no ves que nadie saludó a febrero no nadie le dijo hola febrero di que bienvenido febrero bienvenido febrero nadie nadie había gente haciendo haciendo proponiendo de que celebráramos el año nuevo ahora el 31 de febrero tan fuerte la gente si pero yo el 31 de enero pero yo entiendo que era válido tú entiendes claro acaba ese mes que comienzo quiero abrir este programa obviando un poco las noticias que la voy a leer por arribita condenan a salvador holguín al pago de 5 millones a favor de Lucía Medina por difamación o sea que Lucía Medina pues ganó esa demanda otra noticia es que Hugo Vera se va a apoyar a Carolina Mejía una pregunta a propósito de eso ya es oficial esa noticia porque al principio de esta mañana no sé si oficial está como en raso sargento por lo menos no porque lo que se ha dicho es que se que se ha rumorado rumorado en la República de Colombia no se utiliza en realidad no son rumores son personas del PRD y del PRM que han salido a dar la declaración se supone que en el día de mañana según la información que yo leí pues el mismo Hugo Vera lo va a decir con su propia boca que le pertenece a él tengo entendido que él estaba de viaje y regresó anoche esta madrugada creo que él estaba de viaje aquí se habló un viaje de vaina es el problema por eso es que hablamos de un rumor pero vamos a esperar Nueva Zelanda prohíbe por dos semanas la llegada de personas desde China mientras que aquí también iba a aterrizar un avión que venía desde China y aterrizó en Haití le dijeron no no señor usted aquí no va a aterrizar solicito permiso para entrar no va a entrar señores no para los chinos lo están maltratando no es verdad señores lo están maltratando y lo triste y lo triste es que esos señores aterrizaron en Haití cogieron su guava de 11 horas para acá seguro y ya tengo entendido que ellos echaron combustible aquí aquí si hubo un avión que echó combustible le quitamos ese puñito a los combustibles con lo que están pidiendo por curry desde China ah también eso es interesante pero señores a propósito eso es un virus cuando viene a ver el coronavirus en paquete si eso puede llegar por cualquier vía Dios no libre señores Dios no libre eso no va a pasar y tampoco es un virus que es así señores vamos a investigar es un país que quiere vivir a la moda todo el tiempo pero por Dios hubo una cerveza aquí también va a dar tú a ver vamos a ponernos en moda esto es mucho más serio de lo que la gente piensa si es muy serio podemos relajar con eso pero mire aquí no así no pero así no es bonito se ve el equipo azul mira vamos ahora quiero que la gente me llame 829-947-9620 desde Estados Unidos 1-917-259-1204 a quien le quieres dar un consejo es bueno un consejo un lunes a quien le quieres dar un consejo vamos a abrir este lunes en inicio del primer el segundo mes quiero abrir este tema yo quiero darle un consejo quiero retomar este tema al que estaba dando reversa en la 27 de febrero pero tú te has cogido con la gente en la 27 hermano yo tengo que cogerla dos veces al día tres cuatro veces al día tú sabes lo que es frenar y dar reversa en la 27 de febrero por supuesto que se llevó dos motoritas es normal entonces a usted le fue bien caballero mi consejo es que en la 27 no dé reversa a quien le quiere dar un consejo buenas 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 tardes adelante adelante profesor yo estoy llamando para felicitar a este equipo muchas gracias yo tengo 38 años de edad y anteriormente yo escuchaba que la radio americana a la 12 de día se paga el internacional y eso se cayó eso se cayó y el único cobrado ahora mismo que está haciendo eso se llama el gusto de la 12 eso es también porque estamos en la mejor plataforma ahora mismo nuestros amigos de tele radio américa porque aquí se lleva la dominicanidad a toda hora hermano muchísimas gracias por esas felicitaciones también yunguito el super bowl que fue anoche el super bowl que fue anoche Trump como siempre la cometió él felicitó al estado de cáncer no no puede ser felicitó al estado de cáncer tengo una llamada aquí vamos a seguir hablando de eso ahora buenas ¿a quién le quiere dar un consejo? yo le quiero buenas tardes dar un consejo a los que están diciéndole a Silvio Mora que tiene que demandar Shakira con lo del pavo ayer señores no así no ay mi madre óyeme voy a hacer esto tú sabes que ayer Donald Trump pone un tweet y pone felicitaciones a a Kansas City a los Chief porque tuvieron un excelente partido un excelente juego y un fantástico como como se dice comeback como un regreso un regreso un retorno un retorno exacto como que se recupera recuperación en el juego se utiliza así porque estaban bajo una presión inmensa dice ustedes representan un gran estado de Kansas no si no un gran estado de Kansas de la República Americana y el país entero hizo una de esas dice o sea que él básicamente no sabe ni donde quedan las ciudades dice el presidente Donald Trump felicitó a los Chief por su victoria de anoche en el Super Bowl el pequeño detalle es que Trump felicitó al estado de Kansas sin haberse enterado de que los Chief juegan en la ciudad de Kansas City pero del estado de Missouri de Missouri mi madre pero nada un consejo hay para Trump geografía deja el tweet cuando está en el baile buenos días buenas tardes bendiciones bendiciones a quien usted le quiere dar un consejo saludos para todos a Juan Carlos Pichardo adelante que por favor por favor que no invade el programa de políticos que estamos cansados de eso que siga con su programa como va que está súper bien gracias pasen buen día bendiciones gracias gracias por ese consejito como al principio hablamos de este programa entendemos que no a todo el mundo le gusta escuchar política y cosas simplemente que esto es una semana donde estamos en una semana totalmente electoral y hay que nosotros tenemos que preocuparnos por las próximas decisiones que va a tomar el dominicano y conocer a la persona no al político a la persona de una forma diferente exacto buenas ya lo dijimos hello buenas buenas tardes buenas tardes adelante safari yo no tengo un consejo yo tengo una queja para para juan carlos si este la plataforma que tienen ustedes dominican es una plataforma que nos está dando problemas aquí en estados unidos para no poder ver el programa si que tipo de problema vamos a reportarlo mandamos los técnicos ahora mismo para allá oye va y viene va y viene va y viene eso no sé es bien dificultoso verlo usted ha preguntado quizás en otros ha revisado su servicio de internet si tiene algún tipo de problema o nada o es la plataforma bueno pues estaremos trabajando en eso hermano y ahora mismo estamos viendo el programa en vivo no lo pueden ver en vivo atención los técnicos de dominican míralo ahí donde va ahora ahí está bien gracias no esos técnicos son muchas gracias ahí está atención para dominican un consejo buenas a quien le darías un consejo ahí está buenas 829 947 9620 buenas a quien le darías un consejo buenas mi consejo va para Juan Carlos Pichardo adelante sabroso estoy totalmente de acuerdo con el señor que llamó hace un ratito con respecto a los políticos ahora bien mi consejo es lleven el político y como ustedes son tan ingeniosos y tan creativos involucrenlo en la parte humorística del programa así vemos una característica diferente por ejemplo de Carolina Magía en Chercha disfrutando la Chercha del programa y del día a día como ustedes lo hacen claro como debe ser hermano es válido válido gracias muchísimas gracias por su llamada ahí está tú vas a ver ahorita tú vas a ver ahorita buenas hoy de 5-5 buenas buenas dígale al señor que tiene problema viendo el programa que chequee su línea de cable porque yo estoy en New Jersey yo lo veo perfectamente oye aquí estamos verificando también y se ve totalmente bien o sea que lo tenemos en línea yo estoy en Bergenfield New Jersey y aquí se ve muy bien ¿a dónde está usted en Bergenfield? en Bergenfield New Jersey como usted dijo Bergen así me imaginé como un hamburger yo también ahora es la hora ok que te haga un buen día gracias igual buenas ¿a quién le darías un consejo? buenas aló tenemos otra y buenas se cayó esa llamadita buenas adelante está ahí la llamada buenas buenas tardes saludos ¿a quién le darías un consejo? llámanos ahora mismo al 829 9479620 desde Estados Unidos 1 917 259 1204 buenas buenas tardes adelante yo le quiero dar un consejo a mi esposa ¿a tu esposa? espérate 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 ¿tú estás seguro que tú le quieres dar un consejo a tu esposa por Radio Nacional? sí, sí, sí entonces soy de Nueva York no, no importa no importa dime mi amor usted me conoció con mi bebida ¿por qué ahora no viene? tú sabes que son de nosotros de los domino te pones ese pico que me voy a dormir quiero cada vez que te voy para la esquina tú te tapas ¿tú te tapas temprano no vienes? claro ¿y qué es lo que ella te dice? si usted me hace pico que me puede abrazar como desde que tú te tapas pues ya dices ahí va ahí va me ve otra vez mi amor voy a comer el tipo de esquina gracias gracias hermano gracias ahí nos vamos dime Ñunguito bueno señores ya es oficial dice el vocero y dirigente político Hugo Veras confirma este lunes su renuncia a la alcaldía del distrito nacional a través de su vocero Dani Tejero así que ya no hay más nada que hablar ya no es un rumor claro es oficial nuestro querido amigo Hugo Veras renuncia a sus aspiraciones a la alcaldía del distrito nacional muy bien ahora vamos señores porque a la gente que tiene cualquier falla con Dominican Network pueden marcar este número 1-315-217-1006 repito 1-315-217-1006 cualquier falla que tenga Dominican Network bueno pues lo puede hacer en ese número y los técnicos de Dominican Network me están diciendo que aconseja a las personas que bajen la aplicación y miren a través de la aplicación Dominican Network y lo prueben en vivo porque se está viendo sin problemas ya lo saben bueno vamos una pausa ustedes no se muevan al regreso al regreso tenemos más temas para ustedes sobre todo estos temas de interés de esta semana siempre bueno ya volvemos no se muevan sabemos que te gusta todo nuestro contenido si así es bueno pues suscríbete a nuestro canal de YouTube activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las 12 no se mueve 23 que no se mueve no se mueve no se mueve no se mueve ya lo que no se mueve Gracias por ver el video.